Hola que tal amiguitos, somos amigos de Grupo Los de León, Al nos repario Vamos a llevar rolitas, nada más, nada más por el puro gusto compadre Perdona si te ofenden mis palabras, pero te juro tan de mi alma Después de haberme sido infiel, mi vida que esperabas Pese a encontrarme viviendo en un mar de llantos Pidando en adiós sobre el suelo por quererte tanto O te lo esperas hasta encontrar, un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor, ni que valieras tanto Ni que valieras tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el limón, como no hacen tanto Discúlpame mi amor, ni que valieras tanto Perdona si te ofenden mis palabras, pero aún te voy a dejar tanto Tanto en mi alma, después de haberme chido fiel Y vida que esperabas, pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Quería pudo arrancarte en mi pecho todo lo pasado Otra vez pasaste otra, mira el amor derrotado Dios discúlpame mi amor, ni que valieras tanto Ni que valieras tanto, para llorar de noche a noche en mi cuarto Para perderme en el amor, como lo hacen tantos Discúlpame mi amor, ni que valieras tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!